Hola chicos, su compa Giovanni, aquí ando con el compa Dani, ¿qué tal? ¿Qué andas? ¿Cómo andamos? La Lucita La Lucita Aquí vamos a ver unas guitarras Godin, entonces hay para que las vean Tienen algo chido, ahorita como pueden ver se ven eléctricas, pero tienen algo chido Y ahorita les voy a enseñar qué es Por ejemplo, si puedes ver acá, esto es para que suene el sonido acústico Ahorita no se va a escuchar bien, ahorita las vamos a tocar para que las puedas escuchar Y también se pueden conectar directo aquí a unos efectos pedales Y ahorita también les vamos a enseñar cómo suenan con el pedal Entonces ahorita les enseñamos Esta es la Multiac Steel Lo chido de esto, como les digo, hay un feature que te deja hacer el sonido acústico Entonces ahorita está en la acústica Sí, sí, esta guitarra, como quien dice, es guitarra acústica O sea, se puede utilizar para cierreño, para norteño con guitarra acústica y eso 100% acústico Y me estaba platicando que tiene dos pick-ups Entonces ahorita estamos usando el pick-up acústico que se queda acá Y más o menos suena así Y otro feature de este, si le queremos cambiar de pick-up ¿Cómo se le cambia? Este es el volumen del acústico Se le baja el volumen de acústico y se le sube el volumen de eléctrico Y ahorita chequen la diferencia Es un sonido clean Y es el sonido con el pick-up de la guitarra eléctrica Entonces puedes escuchar la diferencia ahí Y lo chido de esto es que como es guitarra eléctrica le puedes agregar efectos, ¿no? Si, si le metes una distorsión ahí, se escucha como si fuera 100% una guitarra eléctrica Y de hecho también esto, si le metes también, otra vez le regresas el acústico y le dejas eléctrico Hace un mix O un mix de acústico y eléctrico Ajá, y tócala para que A ver Oh, ya se escucha Como si fuera eléctrico y acústico al mismo tiempo Si, se escucha la diferencia Y de hecho también tiene dos outputs Ajá Los cuales, este es para eso, ¿no? El acústico y el eléctrico, el mix Este es para puro eléctrico Hay gente que nada más lo pone esto para eléctrica O lo puedes poner a dos amplificadores Este sale a un amplificador de guitarra eléctrica con tus pedales Ajá Y este a la consola o a un amplificador de guitarra acústica Y ya tienes como el A, B y todo eso Ya Entonces ahí con el pie puedes cambiar lo que quieras Puedes estar tocando un acústico y aprietas Y con el otro ya tienes la distorsión o algo así Parte de que esta tiene, aparte de tener estas dos Bueno, aquí le quitamos esto, dejamos el acústico Y ves que, no sé si has visto muchos que tocan guitarra acústica Que pegan aquí, ¿no? Que llevan como el ritmo o algo así Pues este tiene un micrófono interno aquí El cual le subes esto Y si se alcanza a escuchar Ahí agarra el sonido del cuerpo Entonces pueden hacer el Percusión aquí Y ya nada más con este se lo baja Y pues la neta a mí sí me gusta Es algo diferente Por ejemplo ahorita muchos requinteros están usando la guitarra Takamini Y esta la neta es como más versátil que una acústica porque le puedes agregar efectos Y si tienes un pedal de guitarra le puedes agregar más efectos Y hacer tu propio estilo de música también que es importante Y sabes, no es más original, ¿no? Sí, más original Que no suenas como todos Si no, te das un propio Un estilo propio Simón Y pues otra cosa chido es que no ocupas una bocina para practicar Como por ejemplo ahorita no está Le bajé todo el volumen Y aún se escucha acústicamente Así de fuerte Entonces como mencioné también Esta guitarra se puede agregar efectos Ahorita le vamos a enseñar unos efectos Entonces como no es completamente acústica No te va a chigar como si hubieras conectado una guitarra acústica a pedales Entonces es lo chido de esto Y pues este es un poco de distorsión Clean Distortion Aquí hace como un overdrive Y si le aprietas aquí Avienta la distorsión Ya así tiene un poquito de delay Y como coros No le afecta así el sonido Entonces ahí estuvo más o menos un review de esta guitarra Como pueden ver Tienen un chingo de features Y la neta si la recomiendo Porque son muy suaves para tocar Suena bien acústicamente Y suena bien con efectos Como pueden escuchar también Y si quieren conseguir una de estas guitarras ¿Dónde las pueden conseguir? Pues las tenemos aquí en el showroom De Triunfo Aquí en Santa Fe Springs, California También las pueden buscar en el showroom Triunfo Showroom en Instagram O como 323 Guitars 323 Guitars Las tenemos en Instagram 3.23 Guitars O Triunfo Showroom en Instagram También el número de teléfono 847-691-9213 Para cualquier pregunta Financiamos Tenemos financiamiento Y pueden venir aquí Calarlas Si les gustan Pues adelante Y son perfectas Ya sea para sierreño Para norteño Para lo que sea La verdad son muy versátiles Y suenan muy muy bien Como acústicas Pues sí Aquí voy a acabar este video No olvides de dejar un like Coment, suscríbete Y ahí lo vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!